Aleluya. Todos tus proyectos prosperan en el nombre de Yeshua. Aleluya. Aleluya. Sí, todos. Tus negocios son bendecidos, son prosperados. Todo en la vida tuya, desde la planta de tus pies hasta tu cabeza, todo es en bendición, todo es en sobrenatural prosperidad. Aleluya. Tu salud, tu economía, tu casa, tus empresas, tus negocios, tus proyectos, todo en la vida tuya es en bendición, es en bendición, es en bendición. Llamo en el nombre de Yeshua HaMashiach a existencia, las bendiciones que el Eterno preparó para ti desde la eternidad. Llamo a existencia, la vida tuya, la finanza, los recursos, todos los recursos que tú necesitas. Equipos, maquinarias, propiedades, tecnología, clientes, todo, todo lo llamo a existencia en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya. 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 Padre, bendísela. Tú, Eterno Rey de Gloria, bendice a tu hija, bendísela, bendísela tú. Eres tú quien bendice, Señor Eterno. Eres tú, Yahweh mi Elohim, el que prospere el camino de mi hermana. Eres tú, Padre Eterno, el que prospere el camino, la vida de tu hija. La vida tuya es prosperada por el Creador de los cielos y la tierra. Bendecida, 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 bendecida. Tus negocios, tus proyectos, tus negocios. Todo en la vida tuya es en prosperidad continua. Adóralo a él, adóralo, adóralo, adóralo. Ahí está el secreto, ahí está el secreto. Adorarlo a él, adóralo. Levanta tu voz y comienza a adorarlo. Comienza a adorarlo a él, adóralo. Levanta tu voz y comienza a adorarlo a él. Aleluya, aleluya. Bendecida. Aleluya. Puedes sentir la presencia del Espíritu Santo. Tu estómago bendecido. Tu salud bendecida. Tu páncreas bendecido. La vida tuya en bendición. La vida tuya en bendición. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. La vida tuya en bendición. Tus hijas bendecidas. Tus hijas bendecidas. Tu casa bendecida. Tus negocios, tus proyectos en bendición. Aleluya. Aleluya, aleluya. Adora, adora, adora. Levanta tu voz. Adora, adora. Vamos, levanta tu voz y adóralo a él. Adóralo, adóralo, adóralo. Él te escogió desde el vientre de tu madre para que tú seas una mujer, una mamá. Una mujer del reino. Una mujer generadora de riqueza, de recursos. Riquezas ilimitadas. Aleluya. 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 Bendecida. 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 Tus hijas bendecidas. Tu despensa bendecida. Tu economía bendecida. Tu economía bendecida. Libre de toda deuda. Siempre bajo cielos abiertos. Siempre bajo una cobertura sobrenatural que te da Yahweh, nuestro Elohim. Habitas al abrigo del Altísimo. Moras bajo la sombra del Omnipotente. Poderosos ángeles de Yahweh, nuestro Elohim. Cuidan, guardan, protegen tu vida. Bendecida. Bendecida. Más y más. Más y más. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Amén.